Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en mínimo de 4 horas, así que comenta tu video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso si me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo estaría funcionando el evento Cápsulas Mágicas que estaría llegando el día de mañana para nuestra región o bueno para ser más exactos el día de hoy para la región de Estados Unidos como para la región de Sudamérica a las 10 de la noche y es que en el momento que me encuentro grabando este video Garena Free Fire de Estados Unidos nos acaba de realizar lo que sería el siguiente comunicado el cual nos dice Magia Gachapon un nuevo evento. El evento está aquí, obtén paquetes especiales como el paquete Mechaniki Toxipion que si no me estoy equivocando que nuestro idioma quiere decir escorpión tóxico si no me estoy equivocando. Dice así como algunos otros seleccionados gira para obtener fichas y recompensas adicionales y recolecta los paquetes que desees más detalles sobre este nuevo evento estarán disponibles a lo largo de esta semana. Y bueno como pueden visualizar nos dice que va a ser un evento en el cual vamos a tener que girar para poder obtener fichas y recompensas adicionales y tenemos que recolectar los paquetes que nosotros prácticamente deseamos. Y si amigos prácticamente ya nos están mencionando como es que posiblemente o bueno como es que estaría funcionando este evento y es que en el momento que me encuentro grabando este video hay un acceso anticipado el cual por cierto pues tendría casi la misma temática que estamos visualizando en este momento. Que nos dice que vamos a tener que girar para obtener algunas fichas y algunas recompensas adicionales que por cierto se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí. Y bueno pues amigos por aquí tenemos lo que sería el acceso anticipado de este evento que hasta el momento que les estoy grabando este video no estoy 100% confirmando de que vaya a ser el evento Cápsulas Mágicas que va a estar llegando el día de hoy para nuestra región. Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería este acceso anticipado ya que ya se encuentra esto para nuestra región y es que si desbloqueamos lo que sería el evento nos muestra lo que sería esta temática la cual van a poder visualizar por aquí. Que como ya les acabo de mencionar este es el diseño oficial para nuestra región en el cual podemos visualizar lo que sería el logo del cuarto aniversario de Free Fire como pueden visualizarlo por ahí. Esto es un evento totalmente oficial para nuestra región aunque no les podría confirmar de que se trate del evento Cápsulas Mágicas que va a estar llegando el día de hoy para nuestra región aún no podría confirmarles esta información. Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería este acceso anticipado ya que posiblemente se trate de algún otro evento web que se estaría anunciando en la próxima agenda semanal o tal vez en el transcurso de esta semana. También Garena Free Fire nos está implementando lo que sería este evento web sorpresa que hasta el momento pues no se puede visualizar lo que sería la bolsa de premios simplemente podemos visualizar lo que sería este skin del elfo azul que creo que muchos de ustedes ya conocen lo que sería este skin. Sin embargo si se tratara del evento Cápsulas Mágicas que va a estar llegando el día de hoy para nuestra región estaría cambiando completamente lo que sería esta imagen en la cual nos estarían mostrando lo que sería por aquí la skin del escorpión tóxico si no me estoy equivocando. Y entre otras skins que van a estar llegando el día de hoy para nuestra región y es que para las personas que aún no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando este evento pues este evento se encuentra ya totalmente disponible en otra región que se los voy a pasar a mostrar cómo es que estaría funcionando. Ah caray eso sí me interesa eh. Aquí tenemos lo que sería este evento el cual por cierto tiene casi la misma temática de acuerdo al comunicado que les acabo de mostrar hace un momento en el cual pues prácticamente vamos a tener que girar. Aquí tendríamos que girar lo que sería esta pequeña ruleta y automáticamente nos estaría dando lo que serían algunos premios de los cuales estamos visualizando en este momento incluyendo lo que serían unas fichas o bueno en este caso serían unas estrellas que van a poder visualizar por aquí. Aquí en la pared glue tenemos el número 1 aquí en esta otra cajita tenemos el número 2 tenemos por acá el número 3 tenemos por acá el número 4 el número 5 el número 6 el número 7 y finalmente el número 8 como pueden visualizarlo por ahí. En la pared glue tenemos por acá el número 4 el número 6 el número 7 el número 5 el número 6 el número 6 del número 7 y mejorarea es que van a poder visualizarlo por acá. Y nos salió lo que sería el 3 de nuevo Lamentablemente no tuvimos mucha suerte Sin embargo acabamos de obtener lo que serían todas estas recompensas Incluyendo lo que serían unas estrellitas que van a poder visualizar por ahí Lo cual quiere decir que es prácticamente o se le podría decir Que son las fichas que Garena Free Fire de Estados Unidos nos acaba de mencionar en su comunicado Vamos a darle en confirmar rápidamente por aquí Y como pueden visualizar ya tengo un total de 46 fichas o 46 estrellitas Las cuales me van a servir para poder canjearlas por un premio que vamos a poder visualizar por aquí Tenemos otra bolsa de premios la cual lleva por nombre Toco Reden como pueden visualizarlo por ahí Vamos a ingresar rápidamente por aquí y como pueden visualizar por aquí tenemos lo que serían otras recompensas Como pueden ver por aquí la verdad me parece demasiado épico que Garena Free Fire esté implementando lo que sería un evento así Porque no es tan estafa como los eventos que suelen llegar para nuestra región No sé ustedes qué opinan acerca de ello a mí lo personal sí me gustó lo que sería este evento Espero que para nuestra región el evento Cápsulas Mágicas que esté llegando el día de hoy para nuestra región Este funcionando de esta manera el cual como ya les acabo de mencionar prácticamente tendríamos un girito de 10 o 5 giros de 40 diamantes El cual te estaría seleccionando de acuerdo a lo que esté girando lo que sería este pequeño cubito O no sé cómo es que se le podría llamar en el cual pues te estaría seleccionando los números que están visualizando por aquí El 5, el 6, el 7, el 8 o ya sea el 1 el cual por cierto el 1 nos están dando lo que serían 20 fichas Sin embargo a mí me parece demasiado épico lo que sería este evento en el cual pues muy aparte de poder obtener lo que serían estos premios Que están visualizando en este momento vamos a poder obtener lo que serían esas fichitas las cuales van a servir Para poder canjear por cualquiera de estos premios lamentablemente ahorita yo solo cuento con 46 fichas Así que no puedo cambiar pues prácticamente nada simplemente estos premios que están visualizando en la parte de abajo Y lo que sería pues simplemente esos premios porque los demás premios tengo que reunir lo que serían 100 fichas 100 fichas y 180 fichas para poder ganarme el premio mayor que sería este skin masculina Ahí tenemos lo que sería la skin masculina la cual lleva por nombre paquete hola azul Que creo que muchos de ustedes ya saben de qué skin se trata Se trata nada más ni nada menos que de una skin totalmente reciclada Ya que este skin es el skin de la plaga fantasma que es una de color verde Simplemente le han cambiado lo que serían los colores Y bueno pues amigos prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento Que próximamente también va a estar llegando para nuestra región Ya que como les acabo de mencionar el evento que les acabo de mostrar en este momento Ya tenemos lo que sería el acceso anticipado oficial para nuestra región Así que no se descarta de que efectivamente este evento va a estar llegando para nuestra región Ya sea el día de hoy como cápsulas mágicas O ya sea en el transcurso de la próxima semana en la nueva agenda semanal Que Garena Free Fire nos estaría publicando por sus diferentes redes sociales Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!